¡Suscríbete al canal! ¿Cómo nuestra provincia de Santa Fe ha desarrollado en torno al asociativismo, al cooperativismo y al mutualismo particularmente, muchos emprendimientos y mucho dinamismo de esa economía social? Sin lugar a dudas y han elegido nuestra ciudad para lo que fueron las celebraciones días atrás, por eso hoy queríamos hablar de esto, del Día Internacional del Cooperativismo, de las cooperativas. En realidad también se ha presentado, esto es, bueno, ahora vamos a ahondar en el tema, todo lo que tiene que ver con el primer informe del Observatorio del Ecosistema Asociativo de la Provincia de Santa Fe. Y esto es un trabajo conjunto que vienen realizando el Gobierno de la Provincia de Santa Fe con el ICES. Y justamente la presentación se dio aquí en nuestra ciudad. Así es que de esto es uno de los temas que queremos tratar. Vamos a ver qué informes, qué resultados tiene ese primer estudio. Vamos a presentar entonces a nuestro invitado, estamos en comunicación con Román Frutero, justamente el director del ICES. ¿Cómo va, Román? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto saludarlos. Germán, Fabi, por supuesto también a toda la teleaudiencia. ¿Qué es lo que pudieron evaluar, Román, en este primer informe del Observatorio? Primero, ¿cómo funciona? ¿Qué observan? ¿Qué buscan? ¿Y qué resultados obtuvieron? Bueno, como bien decían ustedes, es un espacio de articulación público-privada, entre especialmente la Dirección de Economía Social, de Agricultura Familiar y Emprendedorismo, perteneciente al Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, junto con la parte académica, con nosotros, ICES Superior y Centro Universitario Sunchares. La finalidad principal es poder sistematizar, también promover, difundir y darle visibilidad a toda la impronta cooperativa y mutualista provincial. Es decir, poner en valor todo lo que generan las cooperativas mutuales y las federaciones correspondientes en toda la provincia. El objetivo final, podemos decir, que es poder tener indicadores, poder tener métricas, que de alguna manera nos den el conocimiento y transferir ese conocimiento respecto a las distintas estrategias posibles, los programas posibles también a realizar, para que de alguna manera se pueda seguir promoviendo el cooperativismo y mutualismo en la provincia. Y esta dinámica particular de nuestra región, nosotros estamos como muy acostumbrados, es algo muy frecuente, muy natural, las cooperativas agropecuarias, las que tengan un vínculo con lo financiero, sobre todo a través de mutuales, todo lo que tenga que ver con la asistencia del sistema médico. ¿Esto es habitual en otras regiones o claramente nuestra región y Santa Fe tienen en el cooperativismo y en el mutualismo, en los modos de asociativismo, un patrón distintivo? Bueno, realmente esto que decís Germán es justamente parte del primer informe, tiene un patrón distintivo, todo lo que tiene que ver con densidad cooperativa y mutual en la provincia de Santa Fe. En el primer informe justamente se comparte que en la provincia de Santa Fe, de 365 municipios y comunas que tiene la provincia, en más de 200 comunas y municipios está presente una cooperativa y una mutual. Esto da razón aproximadamente de una cooperativa mutual cada 200 kilómetros. Por supuesto con diversidad de objetos, por supuesto, entre el norte y el centro y el sur de la provincia. Y a su vez, a nivel nacional y latinoamericano, realmente nosotros a partir de este primer informe y los números obtenidos, creemos junto con la Dirección de Economía Social de la provincia, que es un gran polo de desarrollo cooperativo y mutual latinoamericano. ¿Este informe se va a presentar de manera anual, Román? El objetivo de este informe es que realmente el relevamiento de los aspectos institucionales y socioeconómicos, como se han llevado adelante, sea anual. Pero no obstante eso, también poder hacer informes de menor tiempo, estamos pensando en bimestrales o trimestrales, que aborden alguna temática específica. Por ejemplo, trabajar las cuestiones vinculadas a la innovación, digitalización, conectividad del mundo cooperativo y mutual en algún informe, el cambio generacional en las cooperativas y mutuales, la cuestión de género. En este informe la verdad que se abordan bastantes aspectos y lo que esperamos es después poder profundizar en cada uno de ellos con informes acotados en el tiempo, como yo les decía, de manera bimensual o trimestral. ¿Hay algún interés por enfocarlo al impacto económico, lo que movilizan las cooperativas y las mutuales, no solo desde la inversión, el desarrollo, sino a nivel de infraestructura, de servicios, de otras prestaciones que, digo, se dinamizan a través de la economía social? Sí, tal cual, tal cual. El objetivo también es poner en valor los efectos económicos y cómo se potencian las zonas, económicamente, hablando, donde está presente una cooperativa mutual. Como también nombrábamos anteriormente, hay diferencias de objetos y estas diferencias de objetos son las que enriquecen también el desarrollo económico. Vos comentabas, Germán, esto de las mutuales como agentes financieros, como agentes de ayuda económica presentes justamente para generar grandes obras en lugares que quizás los privados no pueden llegar a cumplir o no pueden llegar a cubrir, podríamos decir de esa manera. Bueno, junto a otros objetos cooperativos, como pueden ser las cooperativas vinculadas al agro, las cooperativas de servicios públicos, las cooperativas de trabajo que en el sur de la provincia están teniendo un gran impacto a partir de las empresas recuperadas, bueno, creo que el potencial que producen económicamente es fundamental y hay que darlo a conocer. Es un aspecto fundamental para nosotros también en futuros informes el concepto y el aspecto económico. Lo que debe ser muy significativo y por el modelo de trabajo en las cooperativas y en las mutuales es la dinámica de la propia región en la que se establece y cómo esa economía circula en esa región y se retroalimenta de alguna manera, ¿no? Sí, tal cual. En el informe también se ven aspectos de vinculaciones que existen entre regiones dentro de nuestra propia provincia y que a su vez ese tipo de vinculaciones económicas, de sinergia, de lo que habitualmente nosotros conocemos como intercooperación, uno de los principios justamente del cooperativismo y mutualismo, cómo motorizan los sectores y la economía. Realmente lo que se observa a lo largo de la provincia de Santa Fe es un esfuerzo mancomunado, no solo dentro de los territorios comunales, municipales, sino también entre ellos, a nivel de regiones. Por eso queríamos dar cuenta de este informe, porque muchas veces nos falta tener esta conciencia de lo que producen las cooperativas y mutuales a nivel provincial y cómo motorizan la economía, son agentes motorizadores de la economía. Y cuando hay conciencia desde temprano, ¿no? Y me refiero a las cooperativas escolares que más allá de lo que sucede en nuestra ciudad, son realmente un ejemplo a nivel latinoamericano, lo que sucede en Sunchales con las cooperativas escolares. Es una mente que empieza a pensar de esa manera desde la escuela. Exactamente. Vos, Fabi, traes algo fundamental para nosotros, que es la creación de conciencia cooperativa y mutual, la conciencia asociativa desde la infancia, desde los primeros años. Es fundamental, bueno, hace pocos meses Sunchales fue por ASI, por la Alianza Cooperativa Internacional, declarada ciudad desarrollada en cooperativismo escolar a nivel internacional. Y bueno, eso da cuenta justamente de la importancia que damos de trabajar los principios y valores cooperativos desde la primera infancia. Esto de la conciencia cooperativa para nosotros es fundamental y realmente estamos convencidos que tiene un impacto significativo para la vida adulta de los integrantes de las cooperativas y mutuales escolares. Román, y si hablamos de educación y hablamos de cooperativismo, vamos a desembocar en el ICES, que quiero que charlemos justamente de cómo se ha adaptado en esta nueva etapa, que el mundo entero está viviendo, sin lugar a dudas, paralelamente el tema del nuevo edificio y todo lo que abarca la oferta educativa, ¿no? Bueno, sí, la verdad que los últimos tiempos no han sido fáciles para la educación a partir del contexto de pandemia, pero no obstante ha sido un desafío de mucho aprendizaje y que ha acelerado, podemos decir de esa manera, cambios estructurales, cambios tecnológicos en el ambiente educativo. Gracias, por supuesto, al apoyo de la Fundación Grupo Sancor Seguros, ICES depende de la Fundación, pudimos contar con anterioridad a la pandemia de la tecnología necesaria para trabajar justamente desde la virtualidad, de manera sincrónica, en vivo y en directo con nuestros alumnos y docentes, pero también de manera asincrónica, poder acompañarlos semana a semana con algunas actividades complementarias, y eso la verdad que posteriormente a unas primeras capacitaciones y ajustes necesarios, por supuesto, estamos muy contentos con lo que pudimos producir y también que pudimos aprender a lo largo de este tiempo. Quería compartirles que nosotros desde ICES estamos trabajando en tres áreas fuertemente vinculadas a la educación. Comenzamos a definir estas tres áreas hace algunos años con el objetivo de poder ir desarrollando el polo académico, científico y tecnológico y consolidando, por supuesto, el Centro Universitario Sunchales. Así que lo que quería comentarles es que estamos trabajando en el área de docencia, fuertemente, además de la carrera de pregrados y grado, poder comenzar a dictar carreras de posgrado también aquí en Sunchales, en el área de investigación, poder trabajar fuertemente en la generación y transferencia de conocimientos. Ya estamos compartiendo espacios con investigadores que hemos contratado en las verticales de cooperativismo, de economía, finanzas y negocios digitales, y también estamos pronto a sumar un investigador en ciencias de datos, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, Big Data, ingeniería de software. Y bueno, la tercera área importante para nosotros es la extensión, este vínculo de la academia que no tiene que quedar cerrada, sino con la comunidad, con el mundo empresarial, con las personas individuales también, por supuesto, a través de diversas capacitaciones, cursos, que estén al alcance de todos, por supuesto, ¿no? Ese es el objetivo principal. ¿Cuáles son las carreras de las que brinda el ICES, y estamos hablando de carreras de grado, más elegidas, digamos? Y en todo caso también quiero saber cuál es el perfil del alumno de ICES. Bueno, nosotros en ICES tenemos nuestras tres carreras tradicionales, la carrera de técnico superior en gestión de las organizaciones, que son tres años, que se cursan aquí en ICES, y después con dos años adicionales, también cursados en ICES, pero eso por convenio con la Universidad Católica de Santiago del Estero, los estudiantes pueden acceder al título de contador público. La segunda carrera tradicional, la que dio origen a ICES en el año 86, ya hace 35 años, es la Tecnicatura Superior en Análisis Funcional de Sistemas Informáticos, que también, por convenio, los alumnos acceden a Ingeniería en Informática como carrera de grado. Y la carrera que, de alguna manera, nos caracteriza en nuestro perfil cooperativista, que es la Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo, que también, por convenio con la Universidad Católica de Santiago del Estero, desarrollamos. Después, por supuesto, a través de otros convenios, con la Universidad Nacional de Rafael y la Universidad Nacional del Litoral, incorporamos hace dos años las carreras de mecatrónica, robótica y diseño industrial. ¿Y cómo ha resultado eso? Porque justo cuando comenzaba todo esto, también fue el inicio de la pandemia, ¿cómo se desarrolló? Bueno, la verdad que muy bien, todo lo que tiene que ver con los espacios vinculados a la toma de conocimiento, a las teorías y a los espacios de prácticas simuladas, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Porque la verdad que se han desarrollado tecnológicamente laboratorios simulados y eso vino muy bien. No obstante, nos parece que es muy importante, al menos, poder lograr espacios de presencialidad en los talleres. Imagínense, para los alumnos ingresantes, más en estas carreras muy prácticas, como robótica, mecatrónica, ya quieren entrar en juego, y es fundamental, con los materiales, con las herramientas que permiten el diseño de proyectos. Entonces, en esos espacios, ahí está el desafío de la educación, incluso del futuro, de poder vincular y potenciar la virtualidad y la presencialidad. Nosotros estamos convencidos que el formato de educación futura es el formato blended learning o semi-presencial, esto de aprovechar la virtualidad para introducir a los conceptos, para vincular al alumno con los aspectos teóricos, con los primeros conocimientos, y después los talleres presenciales para tener un acompañamiento docente y la práctica concreta en el mundo laboral o en los laboratorios simulados, pero de una manera que permita al alumno ponerse en la mano todas las herramientas y, bueno, obviamente, el intercambio social que necesita para poder producir un conocimiento final, acabado, integrado, ¿no es cierto?, entre lo teórico y lo práctico. ¿Tienen alumnos de toda la región, Román? ¿De dónde llegan los alumnos del ICES? Así es, sobre todo tenemos una vasta extensión hacia el norte, tenemos alumnos desde Ceres, desde Ercilia, pero bueno, también aquí en la región cercana también, de Tacural, de Aldao, de Humberto a Taliba, de San Cristóbal, algunos alumnos también del resto de la provincia que a partir de la virtualidad se han sumado, comentarles también que tenemos un equipo que a partir de la pandemia se ha desarrollado en educación a distancia, se ha especializado en educación a distancia con especialistas que nos brindaron su apoyo desde la Confederación Alemana de Cooperativa, especialistas alemanes que estaban muy desarrollados en el tema, esto fue el año 2019-2020, entonces con ese equipo pudimos producir varios cursos de educación a distancia, además de lo que ya veníamos realizando con la Universidad Nacional de Rosario, cursos propios, y sumamos muchos alumnos desde la virtualidad de la provincia de Santa Fe y en algunos espacios también de toda la Argentina, incluso tuvimos alumnos en la última corte que está avanzando el curso superior en cooperativismo, de países limítrofes también interesados en el mundo cooperativo y al conocer que desde un instituto donde está la Capital Nacional de Cooperativismo se dicta conocimiento cooperativo, introducción al cooperativismo, al mutualismo, se interesaron justamente en sumarse a la propuesta, y eso nos hizo muy bien, la verdad que estar en el mundo virtual nos abrió muchísimo las puertas también. Un éxito Román, y felicitaciones, y el orgullo de que estén aquí en Sunchales. Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir este momento, gracias Germán, Fabi, y bueno, a todos los que nos acompañan también. Gracias Román. Es un lujo el campus, y todo lo que está y lo rodea, y lo que se viene, y lo que se proyecta, la verdad que desde lo edilicio es un lujo, y evidentemente los contenidos también van para ese lado. Qué bárbaro, ¿no? Realmente encontrar una oferta educativa como esta en una ciudad de 25.000 habitantes es, claro, un orgullo, y realmente hay que contarlo a los cuatro vientos porque no sucede muy habitualmente. También es cierto que cada vez vamos a pensar más en esto, en este nuevo concepto, no ir a la facultad o a la universidad. Es cierto. Va a venir la facultad y solamente asistirán a estas prácticas, a estos talleres, extremadamente bien preparados y equipados para las tareas específicas. Sí, lo que había comenzado siendo la educación a distancia y cómo se ha potenciado ahora desde la virtualidad a partir de esta realidad. Gracias Fabi. Por favor, hasta luego. A la vuelta vamos a charlar con el periodista Mauricio Marona, un análisis del escenario político de nuestra provincia de Santa Fe y también del rol de los periodistas.